Vamos a ver Integral del logaritmo neperiano de x Ahora, esto a nadie se le ocurriría hacerlo por parte, ¿no? Porque por parte hay dos funciones No una ¿Vale? Bueno, aquí hay dos Ese es el truco La derivada de u sería 1 partido de x Y v sería la integral de 1 que es x Y la fórmula es U por v Menos la integral De v diferencial de u Fíjate que cosa Fantástico, maravilloso Y la integral de 1 es x Ahora, si yo derivo esto Tujete el menos x lo que hace Si yo derivo esto, me queda un producto Derivada de esto 1 partido de x Por esto sin derivar x más Esto sin derivar Por la derivada de esto que es 1 Menos la derivada de x que es 1 Esto te queda 1 menos 1 es 0 Y te queda el logaritmo neperiano El truquillo es Es bonito